Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior y se come les da la bienvenida al foro ventajas de los certificados de origen en tiempos de pandemia, el cual contará con la intervención del señor Raúl Escobar. El señor Raúl es administrador de negocios de la Universidad del Quindío. Posee más de 17 años de experiencia en el sector del comercio exterior y en la administración de empresas, con sólidos conocimientos en consultoría, creación de empresas y comercializadoras internacionales. Actualmente es socio y gerente de Universal Comex Cargo SAS, empresa dedicada a brindar a compañía asesorías en temas relacionados al comercio exterior. El señor Escobar responderá algunas preguntas y para esto se solicita que por favor escriban en mi chat, ya que éstas serán respondidas a medida que el señor Escobar avance en su presentación. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a la Universidad por la invitación. A ustedes compañeros de ISECOMEX. Y vamos a desarrollar este tema sobre las ventas de los certificados de origen para ver la importancia que tiene en las exportaciones. Esperemos que en este tiempo del foro podamos resolver las dudas y nos alcance el tiempo para resolverlas y para desarrollar el tema. Cualquier inquietud que tenga en el momento la hacemos y la vamos desarrollando a medida que desarrollamos la capacitación. Bueno, los objetivos de esta capacitación, disculpen. Ahora sí, listo. Bueno, los objetivos de los certificados de origen es conocer las ventajas de los certificados de origen en las negociaciones internacionales. Vamos a conocer con qué países Colombia cuenta con acuerdos comerciales y así puede aprovechar esta ventaja competitiva. Y aprender los requisitos previos para que el exportador pueda emitir los certificados de origen. Don Raúl, qué pena lo interrumpo un momento. Es que muchas personas están preguntando sobre el audio. Asistentes después del foro, al lado inferior, izquierdo de sus monitores, pueden encontrar la opción de activar audio. O ingresar por medio del audio de la computadora. Muchas gracias. Don Raúl, ¿qué puede hacer? Qué pena con la interrupción. Yo esta información, tú la ves más fácil que yo. Bueno, no hay problema. Vamos otra vez con los títulos que se devuelve mucho la diapositiva. Entonces, es importante tener en cuenta las ventajas de los certificados de origen cuando vamos a hacer las negociaciones. Cuando uno como exportador va a las ruedas de negocios, muchas veces los importadores te dicen, tu producto tiene certificado de origen para mi país y lo exigen. ¿Por qué? Porque con base a eso obtiene los beneficios arancelarios. Nosotros como exportadores, antes de ir a una rueda de negocios, es importante prepararnos. Consultar a un asesor o ir a las entidades de la Vian, de ProColombia, que nos puedan dar las pautas de lo que necesitamos como exportadores para poder elaborar los certificados de origen. Necesariamente, cuando hablamos de exportaciones, hablamos de certificados de origen. El 98% de los productos que Colombia exporta están negociados en muchos acuerdos. Y nos piden que los productos vayan con certificado de origen para obtener el beneficio arancelario. Aquí tengo una estadística de mayo del 2020 de los países que, de los principales destinos que tienen nuestras exportaciones. Ya que está Estados Unidos, Corea, Canadá. Aquí bajemos un poquitico la diapositiva para que veamos. En China también le vendemos, aunque no tenemos acuerdos comerciales con China, pero también muchos productos colombianos, productos primarios, le vendemos a ellos. La comunidad andina. Y aunque en este año, por el tema de la pandemia, ha disminuido las exportaciones, francamente los que están exportando son los que han podido sostenerse en el mercado. Entonces, yo tengo un concepto que para mí exportar es vender. Entonces, si a medida que vendamos a nivel mundial a otros países, siempre vamos a tener ingresos como empresarios, como exportadores. Si nos quedamos solamente en el mercado local, las ventas se limitan. Y, por ejemplo, en esa época es una evidencia de que se han cerrado muchos negocios porque solamente nuestro mercado era local, han cerrado a nuestros clientes y no tenemos a quién venderles. Entonces, es un efecto dominó, donde nos afecta nuestras operaciones. Mientras que los exportadores se han sostenido. También han sido afectados, pero han podido sostenerse a la fecha. Ahora vamos a ver con qué países Colombia tiene acuerdos. Entonces, estos destinos, esos cuadros que vemos acá, son las oportunidades que donde nuestros productos los podemos ir a ofrecer. Ya sea a través de rueda de negocios, ya sea a través del internet o contactos en el exterior, ya buscar las páginas amarillas, los dieron page que llaman, buscar posibles compradores y ofrecerles nuestros productos. Pero antes de ofrecerles, sí es importante que nosotros como fabricantes, como productores, como comercializadores, sepamos que nuestros productos estén negociados con nuestros vecinos y podamos vendernos el producto con el certificado de origen y le dé un beneficio arancelario a nuestros clientes. ¿Qué acuerdos tenemos? Con México. TLC Colombia-México, el Triángulo del Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Ese Triángulo del Norte es de Centroamérica. Aquí con la Comunidad Andina. ¿Qué países compone la Comunidad Andina? Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Hay un acuerdo parcial, bilateral con Venezuela. Al ser un alcance parcial, significa que no toda la totalidad de los productos que estén en el Brasil de aduanas estén negociados. Con Cuba también tenemos un acuerdo bilateral, con Nicaragua, Mercosur, Chile tenemos también un Trata de Libre Comercio, la Unión Europea, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico contamos con Perú, Chile, Colombia y México. Con Corea, con la EFTA, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica. Aquí sí, aquí tenemos la Unión Europea. Entonces, todo eso es un universo de países que le podemos vender nuestros productos colombianos. Y si van con certificado de origen, vamos a ser más competitivos frente a terceros países. Si hay alguna pregunta en el momento. Bueno, cuando hablamos de normas de origen. Hay una pregunta. Dicen, si presento certificado de origen en Chile, ¿el arancel es cero? No necesariamente cero. Siempre hay que ver en qué escala de producto está negociado. Muchas veces nos dan un 50% del beneficio arancelario. ¿Qué significa esto? Que si la arancela ya en Chile es de un producto colombiano, es el 15% y el beneficio en el momento es el 50%, o sea que apenas nos van a cobrar el 7.5%, el 50%. Hay productos que si el beneficio arancelario es el 100%, donde el arancel es el 0%. Entonces, siempre que uno va a exportar, uno lo primero que tiene que hacer es identificar el código arancelario o la subpartida arancelaria en el arancel. Con ese código, revisamos los requisitos y los aranceles del país que va a comprar. Y una vez verificamos los aranceles, verificar que nuestro producto, ya que está negociado, si está negociado tiene un beneficio arancelario, puede ser el 50% o el 100% del beneficio, y verificar que nuestro producto colombiano sea fabricado en Colombia y cumpla con las condiciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí está claro? Bueno, cuando uno mira los estudios, los tratados de libre comercio, ellos hablan de normas de origen. ¿Qué son las normas? Es la reglamentación donde los países integrantes del tratado nos sometemos a esas reglas, a esa normatividad y que debemos cumplir. Se catalogan dos categorías, generalmente que es preferencial, y permite definir que si un producto cumple con los requisitos exigidos para obtener el beneficio arancelario. Y al amparo de los acuerdos comerciales, es decir, que nuestros productos cumplan con esas condiciones. Hay dos características básicas, cambio de partida arancelaria y valor contenido regional. ¿Qué significa cambio de partida arancelaria? Que sea evidente que la materia prima arancelaria, la materia prima tenga un código arancelario y sea diferente al código arancelario del producto final. Hago un ejemplo. Por ejemplo, las láminas de madera vienen por un código arancelario y cuando lo transformamos en una puerta, se transforma en un nuevo producto, esa nueva puerta tiene un código arancelario diferente. Entonces, en el arancel de aduanas, verificamos que la materia prima tenga un código diferente al código arancelario del producto final. ¿Valor de contenido regional? ¿Qué son las condiciones que nos piden normalmente? Que mínimo un 50% de las materias primas sean del origen colombiano o del país que haga parte. Entonces, por ejemplo, ahora mencionamos con Chile. Entonces, que las materias primas para transformar sean importadas de Colombia, perdón, que sean fabricadas en Colombia o que sean importadas de Chile, esa sumatoria de materias primas se llama valor de contenido regional. La no preferencial. Perdón. Se aplica a los instrumentos de política comercial del gas, tales como procedimientos antidumping, restricciones cuantitativas. Esto se refiere básicamente que un producto de un tercer país se va a importar y no tiene beneficio arancelario. Y se hace referencia a las cuotas o a los topes máximos para importar. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a exportar azúcar para Estados Unidos, aunque tenemos un tratado de libre comercio, ellos tienen un tope de cuotas. Entonces, supongamos que tienen un tope de máximo de 200 mil toneladas máximas que nos permiten importar desde Colombia hacia Estados Unidos este azúcar. Cuando ellos tengan la cuota y llegamos al tope, si lo llegamos a mitad del periodo, del periodo de la cuota panelera, las 201 mil no la dejan ingresar. ¿Ya? De allí en adelante, todas las toneladas que ingresen es una restricción que así sea colombiano, así esté negociado en el tratado, no le permite el ingreso. Bueno, tenemos aquí un pedacito. Las normas de origen tienen dos características importantes para hacer el análisis. Cuando nosotros hacemos el certificado de origen, no es solamente hacer el documento que va con la factura. Antes de hacer el certificado de origen, hay un proceso previo a ese certificado de origen que hay que elaborar una declaración juramentada. Esa declaración juramentada es un documento, una ficha técnica donde se relacionan las materias primas, el país de las materias primas, donde debemos demostrar el origen de esas materias primas y verificar si en el tratado cumple con los requisitos que nos exigen. Ahorita hablábamos que era, que nos exigía salto de subpartida arancelaria y nos exige valor de contenido regional. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis, debemos copiar en ese formulario que se llama declaración juramentada una ficha técnica de costos e insumos, el proceso de producción para demostrarle a la DIAN o a la entidad aduanera que lo requiera, demostrarle que el producto si es fabricado en Colombia, si cumple con la transformación sustancial. Cuando hablamos de transformación sustancial es que de la materia prima se transforma sustancialmente en un nuevo producto diferente con características diferentes a las características de la materia prima. A eso llamamos transformación sustancial. ¿Ya? Entonces, cuando vemos el acuerdo, ellos nos relacionan dos características. unas que sean obtenidas o producidas. ¿A qué se refieren obtenidas? Que se encuentran del medio natural. Es decir, las plantas, los vegetales, las frutas, los minerales, los animales que no tienen transformación sustancial, que son sembrados, que son cosechados y se exportan tal cual. A eso se refiere cuando son obtenidas. Y hay otro tipo de productos que se llama producidas. Cuando usamos dos, tres, cuatro materias primas, las mezclamos, las transformamos y las convertimos en un nuevo producto. A eso se hace referencia a las que son producidas. Una vez hecho ese análisis, con las normas de origen, garantiza que la preferencia industrial se decide a los países con los cubales si tiene un acuerdo comercial. ¿Por qué hacen esa exigencia? Muchas veces importamos un producto de China y le queremos colocar la etiqueta aquí en Colombia, MAE IN Colombia. Entonces, ¿cómo le demostramos a la entidad banera de que nuestro producto sí es digno de obtener esa preferencia arancelaria? Con el punto anterior, demostrar que el producto es producido en Colombia con materias primas tanto nacionales como importadas. Con el origen de las mercancías y el control de la trazabilidad, es decir, saber de dónde se importó, quién es el proveedor de las materias primas, el medio de transporte. Con base a eso demostramos a la autoridad que lo exija y que el producto es fabricado en Colombia. En el decreto 1165 del 2019, en esta parte de la sección 3, artículos 308 al 319, ustedes pueden descargar ese decreto que es el Estatuto de Banero de Colombia el vigente y en esos artículos hace referencia de los requisitos que debemos cumplir para hacer las declaraciones juradas y demostrarle la idea de que el producto es fabricado en Colombia y cumple con los requisitos de origen. Aquí está la otra resolución que es quién reglamenta el decreto y están otros artículos del 321 al 334. si hay alguna pregunta en el momento bueno cuando entramos al acuerdo al tratado algo que sí son como unos criterios muy generales que todos los acuerdos tienen pero hay que tener algo muy en cuenta cada acuerdo comercial se analiza de forma individual independiente y también cada subpartida arancelaria cuando hablamos los exportadores los productores hablamos de mercancías pero los que trabajamos en aduanas hablamos de subpartida arancelaria ¿por qué? porque cada mercancía tiene le corresponde una nominación en el arancel de aduanas entonces muchas condiciones que nos pide el tratado de México no son las mismas que nos pide México no son las mismas que nos pide la alianza el pacífico no son las mismas que nos pide la comunidad económica europea entonces no podemos decir que porque si me cumplía para Estados Unidos también me cumple para Europa no porque si me cumple para la comunidad andina me cumple para Chile no o viceversa tenga muy en cuenta que cada acuerdo comercial se analiza de forma individual independiente y por su partida arancelaria entonces cuando realizamos un acuerdo debemos ver las reglas o requisitos específicos de origen cada acuerdo trae un capítulo que se llama los requisitos específicos de origen hay que leerlo y entenderlo muy bien e interpretarlo bien un tipcito cuando uno interpreta la norma debemos no podemos ser subjetivos muchas veces interpretamos la norma a beneficencia de nosotros a favor de nosotros no las normas se deben interpretar siempre siempre a favor del estado ya y ahí vamos sobre seguros si no somos expertos nos apoyamos en un abogado habanero o un profesional de comercio para que nos indique nos oriente pero no podemos interpretar muy olímpicamente el acuerdo a beneficio de nosotros siempre a favor de las aduanas de Estados Unidos porque cuando ellos hacen una inspección o un reconocimiento de la mercancía hay donde uno se estrella porque uno dice no yo le entendí una forma o algo y el funcionario de la aduana tiene su interpretación a favor de ellos entonces lo mejor es interpretar la norma a favor de las autoridades cuando me dice cambio de clasificación de capítulo partida o subpartida eso son unas características del arancel de aduanas que es un capítulo que es una partida eso ya es algo más técnico un exportador de pronto no lo entiende muy bien pero para los que no ¿qué significa? la materia prima el ejemplo que hablamos ahora de las láminas de madera vienen por un capítulo por el capítulo 42 ¿sí? y la subpartida y la y la puerta de madera puede cambiar de partida o de subpartida ambos como son de madera vienen por el capítulo 42 entonces hay que entender muy bien ¿qué me exige? si cambia capítulo cambia partida o cambia subpartida otra condición que me pide valor de contenido regional ¿qué quiere decir? que las sumatorias de las materias primas deben cumplir un mínimo porcentaje de valor de contenido regional puede ser el 50% o el 60% o el 40% esto ¿quién me lo dice? el acuerdo cada tratado me lo dice de mínimis o de escaso abasto de mínimis es otra condición que el que el acuerdo dice para este producto o se me puede importar esta materia prima del exterior pero solamente este porcentaje ¿ya? ¿quién me lo dice? el acuerdo esto se aplica de mínimis más que todo para el sector de los textiles y el escaso abasto por ejemplo en esa época que pronto no haya producción y no tenemos cómo cumplir la la demanda entonces permiten importar materias primas con cero arancel con ciertos beneficios y poder cumplir con el con las normas de origen y posteriormente elaborar el certificado de origen acumulación hay acuerdos que permiten importar materias que dejan importar materias primas de un tercer país que no hace parte del acuerdo y da el beneficio para que podamos cumplir con el criterio de origen o sea esa parte es muy técnica pero es importante hablarla para entender el contexto ¿ya? ¿ya? entonces dando más profundidad a lo que hablamos ahorita cuando son producidas o obtenidas aquí entramos que es un producto que sea extraído obtenido nacido cosechado o totalmente obtenido ahorita en la diapositiva anterior que estaba en rojo las obtenidas esto es la parte gráfica de representación la chatarra los desperdicios de chatarra son considerados como obtenidos entonces esos desperdicios se utilizan como materia prima y nos puede servir como materia prima los animales las frutas los minerales entonces esos productos nos facilitamos es más fácil cumplir con los acuerdos con la exigencia de los acuerdos y hay otra característica cuando manejamos materias primas ¿ya? eso es lo que llamamos que son productos producidos que un producto sea objeto de una transformación sustancial lo que mencionamos ahora que la materia prima tenga unas características y se convierta en otro producto totalmente diferente ¿ya? ¿qué casos se pueden dar? fabricados con materias primas o partes o con polantes no originarios cuando no hablamos no originarios significa que son importados ¿ya? y que tengan la mezcla tanto productos nacionales como importados y transformamos un nuevo producto es una característica muy normal hoy en día ¿ya? y otro punto es fabricado únicamente con materias primas partes o componentes originarios o sea de Colombia de acuerdo a estas características en los acuerdos en los tratados traen una calificación trae una letra entonces el inspector aduanero cuando hacemos un certificado de origen con materias primas 100% nacionales o originarios sabe que es una letra cuando traemos materias primas tanto colombianas como importadas traemos ¿saben? es otra letra entonces no podemos colocar una letra a la loca no es con base al acuerdo que analicemos la mayoría hoy en día se han homogenizado estandarizado los criterios las letras pero no todos son iguales entonces no podemos colocar una letra para todos los acuerdos cuando califiquemos no siempre se debe analizar de forma individual bueno de los requisitos específicos de origen estos reos es como la parte más sensible de los tratados para uno poder entender un reo aquí en la nota verde es primordial saber clasificar los productos en el arancel de aduanas saberle asignar su código numérico tanto a las marcadas materia prima como al producto final si lo hacemos cerradamente estamos interpretando mal el tratado el acuerdo y de pronto un error de estos no nos exime la responsabilidad entonces de pronto la aduana o la aduana o la DIAN en Colombia nos puede sancionar ¿ya? ¿qué es una sanción por parte de la DIAN? que en el RUT nos bloquee como exportadores o sea que si tenemos ciertos compromisos con muchos clientes y ya somos exportadores no podríamos seguir exportándole y si le exportamos le exportamos incertificado de origen y si le exportamos incertificado de origen el cliente va a pagar impuestos entonces todas las negociaciones se pueden dañar ¿ya? entonces las condiciones específicas de fabricación que se deben cumplir para los que productos tengan derecho al trato arancelario perdón al trato arancelario preferencial los reos se aplican cuando las materias cuando un producto que vamos a fabricar tiene materias primas importadas si el producto tiene 100% de materias primas nacionales no es necesario ver los reos ¿ya? pero si trae materias primas es indispensable analizar el reo las condiciones que nos piden cada acuerdo comercial ya lo hemos mencionado se analiza de forma independiente y por producto y el requisito específico prevalece sobre la regla general ¿qué es la regla general? la transformación sustancial y el salto de su partida arancelaria ¿sí? y el valor contenido mínimo esa es la regla general ya las condiciones que me piden no entran cada capítulo y es bastante complejo analizarlo pero uno con el tiempo de tanto leerlo ya le van ya entendiendo la espada bueno operaciones menores que no confieren origen entonces muchas veces pensamos algún mantenimiento a los productos importados o algo y decimos que es colombiano o que es de origen entonces tengamos estas condiciones un producto excluido de los acuerdos si un producto no está negociado en Colombia no se puede no se le puede hacer certificado de origen sí se puede exportar pero sin certificado de origen si no está negociado entonces cuando vemos el acuerdo hay que tener en cuenta eso que el producto sí está negociado no podemos ir a elaborar certificados de origen a la diestra y siniestra no otro manipulaciones simples aireación refrigeración entonces por ejemplo compramos unas pulpas de fruta congeladas de Estados Unidos y las conservamos aquí en Colombia se hace un mantenimiento una conservación de producto y le cambiamos la etiqueta que hay llamada en Colombia no el producto sigue siendo lo mismo se importó fruta y se va a exportar fruta o sea no hay transformación sustancial entonces no me da origen desempolvamiento lavado zarandeo maceración o sea el producto sigue siendo el mismo no hay transformación sustancial el hecho que esté muy sucio y hay un trabajo hay una limpieza hay un mantenimiento hubo de pronto insumos para limpiar para lavar pero no hay transformación porque el producto sigue siendo limpio estaba sucio y quedó limpio ese mismo producto no me cumple formación de juegos de mercancías importadas por ejemplo un kit escolar compramos los sacapuntas compramos las reglas compramos los lápices aquí en Colombia se arman los kits se forma en una etiqueta el kit y hay un trabajo pero no hay transformación sustancial entonces no hay origen el embalaje o sea que si vienen en tinas de 50 galones y los empacamos en bolsitas de un kilo de 500 gramos y hay una tecnología hay un trabajo pero no el producto sigue siendo lo mismo que antes era en presentaciones de 50 kilos ahora en presentaciones al por menor eso pasa mucho por ejemplo con el maní con los frutos secos que traen a granel por toneladas aquí lo reempacan hacen mezclas de las pasas de las almendras de las nueces hay un trabajo pero no hay transformación sustancial siguen siendo los mismos frutos secos reunión de obultos división de obultos aplicación de marcas colocar las etiquetas colocar los soportes para mantener los kits o algo no eso es una operación menor y no me da certificado de origen igual forma se puede exportar pero sin certificado de origen acumulación de cualquier de esas operaciones se hace es un gran trabajo pero siempre y cuando el producto conserve sus mismas características originales desde que se importó sigue igual no le da origen si es importante tener los roles de quienes hacen los criterios de origen permítame un segundito entonces recuerden que antes de hacer los certificados de origen hay que hacer el documento que se llama las declaraciones juradas que es la declaración fragmentada repetimos es una ficha técnica de costos y de materias primas donde colocamos sin dar el secreto el origen de las materias primas qué tipo de materias primas las cantidades sus valores tanto materias primas nacionales como importadas en ese formulario escribimos un proceso de producción protegiendo nuestro secreto las características técnicas y con ese documento cuando se radica ante la DIAN le evidenciamos de que si hay transformación sustancial que usamos tres, cuatro, quince treinta materias primas diferentes y al hacer una máquina una mezcla un proceso de transformación me sale un producto totalmente nuevo con características qué pena tenemos una pregunta dice no me quedó claro si importar telas y los demás procesos de la cadena son hechas son hechos en Colombia hasta obtener ropa puede decir que el producto es colombiano es colombiano pero no me cumple con el origen entonces los textiles es un sector muy sensible y trae muchas condiciones cuando vamos a exportar entonces cuando vamos a exportar prendas de vestir los acuerdos que me piden que los hilados con que arman el tejido o la tela tienen que ser colombiano o de las partes entonces hagamos un ejemplo para exportar para México entonces los y ahí vamos a exportar una blusa 80% algodón y 20% elastano un ejemplo que me exige el tratado de México que los hilados de algodón y los hilados del elastano con que armamos la tela tienen que ser colombianos o de México una vez armada la tela en Colombia tiene que ser colombiana no es que de pronto se llevó para otro país y se armó la tela en otro país no tiene que ser colombiano y la prenda finalmente sea colombiano o sea que las tres fases son los hilados con que arman la tela que sean de las partes en este caso Colombia y México que la tela sea fabricada en Colombia o en México y que la prenda finalmente que se va a exportar sea fabricada en Colombia o México Estados Unidos que nos pide condición que el mismo parámetro para los forros internos y para los hilos de coser deben ser colombianos que puede ser de otro país de Brasil de la India los botones las etiquetas o los cierres ¿por qué? porque eso no me le cambia la característica esencial al producto final ¿se queda claro para el compañero? bueno como lo mencionamos ahorita el artículo 312 del decreto 1165 ahí está muy literal nos dice quién es el rol de hacer la declaración juramentada en la práctica en la economía cuando hacemos operaciones se vendrán normalmente dos casos uno que alguien fabrica un producto y lo exporta directamente ¿ya? allí no hay tanto lío el lío se presenta se dificulta mucho es cuando alguien fabrica un producto él no es exportador se lo vende a un comercializador a una empresa que hace negocios se lo vende a esa comercializadora y esa comercializadora lo va a exportar ¿ya? la comercializadora no puede hacer la declaración juramentada solamente la puede hacer quien fabrica quien tenga la planta de producción quien compre las materias primas él es quien hace la declaración juramentada como fabricante una vez ella tenga elaborada esa declaración y esté radicada ante la DIAN él mismo o a través de su agente habanero o de su apoderado o de su asesor de comercio que tenga la facultad para entrar a la página de la DIAN autoriza al comercializador y el comercializador una vez autorizado es que pueda ser certificado de origen ¿ya? por ejemplo en el sector agrícola muchas veces los campesinos ellos tienen su ruso simplificado son pequeños campesinos ¿ya? y ellos para hacer los papeles ante la DIAN es muy engorroso entonces en ese caso el exportador si lo puede hacer pero debe demostrar hacer una carta donde el campesino X le vende y le autoriza comercializar sus productos que siembre y que cosecha y decir dónde está la finca en qué vereda y si tiene permiso de exportador por el ICA sí o no es bastante complejo pero esa información es necesaria para hacerles seguimiento y la trazabilidad al origen de los productos ¿ya? los artesanos corresponde a productos de elaboración artesanal que califiquen como totalmente obtenidos elaborados a partir de materiales primas vegetales o arcillas ellos también los pueden hacer pero ¿por qué se me delante tanto de un día? los artesanos tampoco tienen ellos no tienen ellos RUD como exportadores entonces en ese caso autorizan un comercializador pero también deben demostrar qué tipo de artesanía son de qué región son y una carta donde certifica que ellos le venden al comercializador y son quienes fabrican el producto siempre es importante mostrar la trazabilidad otro proceso es el proceso de producción se efectúa mediante contratos de maquila y el exportador estoy ocupado estoy ocupado el proceso de producción se efectúa mediante contratos de maquila y el exportador es el contratante y suministra los materiales para producir el bien y participa del proceso productivo normalmente este casito se da cuando son productos químicos o textiles ¿qué sucede? alguien tiene una empresa que vende prendas de vestir pero él tiene apenas su taller de corte y diseño pero él no las confecciona ¿verdad? Chucky que las confeccione entonces él contrata varios talleres satélites y debe elaborar un contrato de maquila donde certifique que el pequeño taller le confecciona las prendas con la materia prima comprada por el exportador en ese caso se puede hacer las declaraciones duradas y otro casito venga que quiero quitar esto pero no me vea el último reloj les pido disculpas pero como es en la casa llega mucha gente bueno algo que es importante siempre es importante conservar los registros y documentos que vemos en la mercancía ¿ya? que es originaria que es fabricada en Colombia porque en cualquier momento que la autoridad banera haga una inspección debemos tener todos los documentos otros soportes ¿ya? otras condiciones otros parámetros aquí ya como resumiendo lo que hemos hablado las declaraciones duradas es el requisito de los certificados de origen si no tengo una declaración fundamentada sea autocalificación o que se radique ante la DIAN no puedo elaborar el certificado de origen las declaraciones duradas tienen una vigencia de dos años ¿qué pasa en este caso? que muchas veces la gente dice no, es que yo compro materias primas constantemente ¿cómo conservo los precios durante dos años? no, usted en el momento es la fecha por ejemplo hoy 30 de julio de 2020 hago la declaración fundamentada hago lo con los costos a la fecha de hoy ¿ya? con los soportes de las facturas de compra los valores un estimado pero no me toca estarlo cambiando cada tres meses cada 15 días cada seis meses no durante los dos años la declaración tiene esa vigencia y no tengo ningún problema una recomendación que si se debe hacer en el momento de exportar el nombre comercial que coloquemos en el documento de la declaración lamentada debe ser el mismo que coloquemos si el producto es un registro sanitario que coincida con el INVIMA que coincida con la etiqueta que coincida con la declaración que coincida con la factura comercial y con el certificado de origen muchas veces la gente llama por ejemplo un producto regáleme un segundito por favor disculpenme ok entonces así ok Ahora sí, disculpen y ya quedamos más tranquilos. Por ejemplo, hay veces la gente dice en la declaración lamentada coloca camiseta para hombre y en la factura colocan CH. No coincide el nombre. Ah, que es un código interno, no. Si en la declaración lamentada colocamos camiseta para hombre, en la factura comercial debe decir camiseta para hombre y en el certificado de origen camiseta para hombre. En las confecciones varían mucho la composición. Entonces, por ejemplo, hay prendas de 100% algodón, otras que traen algodón con poliéster. Bueno, hay muchas combinaciones. De acuerdo a la composición que coloquemos en la DJ debe ser la misma en la factura comercial y en el certificado de origen. Todos esos nombres deben ser lineales. Ya. Bueno, para elaborar las declaraciones debe ser una ficha técnica. Eso ya lo hablamos. Y es importante que el fabricante proteja sus secretos, su know-how. No, pues, no es necesario que vaya la fórmula o las marcas o sus proveedores. No. Es necesario que proteja su secreto y su técnica porque es lo que lo hace diferencial contra la competencia. Bueno, ya lo hemos mencionado también. La DIAN tiene acceso para realizar precios y orígenes de las mercancías. Muchas veces queremos, por ejemplo, en Colombia, como qué producto podemos mencionar. Bueno, sabemos que aquí no fabricamos televisores y decimos que un monitor es fabricado en Colombia. No podemos mentir porque en la DIAN todo está sistematizado y ellos saben qué productos son fabricados en Colombia, qué productos tienen escaso abasto y qué productos tienen alta demanda. Si hay alguna inquietud, bien pueda. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de certificados de origen. Cada acuerdo comercial tiene sus formatos. Ya. Entonces, por ejemplo, Venezuela trae un formato que llama el código 254 o forma 254, la comunidad andina, otro formato, otro modelo. Pero en sí, todos, ¿qué información coincide? En el nombre del exportador, los datos del importador, país de origen, la descripción de las mercancías y su partida arancelaria. ¿Sí? Y también me pide el número de la factura y la fecha de la factura. ¿Por qué? Porque un certificado de origen siempre está atado a una o varias facturas de exportación, según la cantidad o el volumen que se haya exportado. Pero todos, todos los formatos traen esa información, cambia la forma, pero en el fondo es lo mismo. País de origen, país importador, datos del exportador, datos del importador, descripción de las mercancías, con su respectiva, su partida arancelaria y que sea correcta. Y datos de la factura y, obviamente, la calificación de origen que se obtiene de cada acuerdo. Entonces, actualmente, de esos formatos, entre la comunidad andina, Chile y México, tenemos certificados digitales. Pues la ventaja de estos certificados digitales, que uno lo tramita ante el portal de la DIAN y anteriormente, o actualmente, todavía toca hacerlo, eventualmente uno va a la DIAN y lo reclama. Y lo reclama, hay que firmarlos y ajuntarlos con la exportación. Hoy en día uno puede hacer el despacho, si nos demoramos uno o dos días, que es lo que se demora el tránsito de una operación según el destino, el certificado de origen lo tramitamos digitalmente y sale muy rápido. Normalmente, de un día para otro, que la DIAN lo aprueba. Por esta época de pandemia, hay veces, muy rara vez, se pueden demorar hasta dos días, pero normalmente de un día para otro evacúan todos los certificados de origen. Los que salen azules son los digitales. Y los demás, necesita firma autógrafa del funcionario de la aduana. Hoy en día, por el tema de la pandemia, lo están viendo escaneados y firmados digitalmente. Y hay otro tipo de formularios que no requieren validación de la DIAN. Esto se llama autocalificación. ¿Qué significa? Que el mismo exportador, al elaborarlo, él asume la responsabilidad y la norma de origen. Están basados en la buena fe del productor y del exportador. Pero no lo exime de las responsabilidades. En cualquier momento, cualquiera de las aduanas del país de origen, en caso Colombia, o una aduana de Estados Unidos, o una aduana de Canadá, o de Centroamérica, puede exigirle los documentos y debemos conservar la trazabilidad de la información. ¿Ya? De que si en verdad el producto es frecado en Colombia. Y que cumple con las normas de origen. Hace poquito, pues, daba la pandemia en la CAN. Hay una decisión que están negociando para que Perú y más países puedan hacer todos los certificados de origen digitalmente. Esta ventaja que es, que nos ahorra costos y tiempo. Nos ahorra mucho tiempo porque no hay que ir a la DIAN, mandarlo por DHL o por FEDES para el país de destino que genera sobrecostos. ¿Cuánto nos vale un envío a Estados Unidos, a México, a Panamá? Entonces, al hacer los certificados de origen nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero. Cuando uno hace los certificados de origen, hay muchos errorcitos que son muy locos, pero nos los niegan. ¿Ya? Entonces, aquí hay unas condiciones que queremos tener muy claro. Productos no registrados. Lo que hablamos ahorita. Muchas veces colocamos en la declaración lamentada camisa para hombre en algodón. Pero cuando hacemos la factura y el certificado de origen, colocamos CH, camisa hombre, CH, algodón. Para el funcionario, CH, ¿qué es? No le dice si es una camisa, si es un pantalón, si es una mesa, si es un mueble. No, debe decir camisa. Ah, que es el mismo producto. Debe ser literal, literal. Si dice camisa en algodón, si dice silla en cuero, si dice silla en tela, si es silla en madera, lo que sea. Debe ser el mismo nombre. El punto dos, declaración lamentada de origen incorrecta. Lo que hablamos ahora, los productos totalmente obtenidos traen una calificación, una letra que significa que el producto es obtenido. Cuando trae materias primas 100% nacionales o en la región, trae otra letra. Cuando un producto trae materias primas nacionales o importadas, trae otra letra. Y muchas veces la gente troca las letras, no las sabe identificar, cuál es la característica esencial del producto. Entonces, mal calificada la norma de origen. El número de la factura no corresponde con la revisión del certificado de origen. Ahora, cuando mencionamos lo que nos piden los certificados de origen, que es exportador, exportador, número de la factura. Muchas veces las facturas traen un prefijo. Ya, factura de venta, EX, CO. Y cuando hacemos el certificado de origen, no colocan ese prefijo. Colocan el mismo número y no lo colocan. O lo colocan trocado. Es un número 35 y lo escriben 53. Entonces, no coinciden y lo niegan. Entonces, aquí hay una serie de... Esa diapositiva les va a quedar a ustedes. Y son errores muy, pero muy comunes que la gente comete por el mismo afán. Y eso le genera reprocesos y tardanzas. Bueno, tengan en cuenta en el punto 6 de esta glosa de evolución, que muchas veces la gente hace una negociación y hasta que el exportador, hasta que el importador, perdón, no le pague, no le despacha. Y en ese tiempo pueden pasar 45 días, 60 días, 90 días. Entonces, cuando superamos los 60 días, a nivel interno, no se puede presentar una factura, un certificado de origen con una factura de más de dos meses. Tiene que ser inferior a dos meses para que la llame y la apruebe. Una vez aprobado el certificado de origen, normalmente, la vigencia de un certificado de origen es de seis meses. Entonces, sí hay que tener en cuenta que cuando uno va a hacer una exportación, que la factura tenga máximo, máximo dos meses de haber sido elaborada y ser despachada en esos dos meses. Otra. Por ejemplo, hoy es 30 de julio y yo voy a despachar el 5 de agosto. Entonces, para ganar tiempo, presento el certificado de origen hoy. La DIAN me lo niega, porque no ha pasado ese momento. O sea, las fechas de la factura nunca pueden ser una fecha superior. Hoy en día, por ejemplo, ese error se va a mitigar con el tema de la factura electrónica, porque el sistema no lo va a permitir. ¿Qué más otros que pasa mucho, 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 muy común? Si hay, ya la otra cosa, ya más técnicas. Pero no, no, los principales no son los primeros. Hay veces otra cosa cuando en el sistema, pero eso ya es del que nace el certificado de origen. Hace el certificado de origen y no adjunta, no adjunta la factura. Al no adjuntarla, el funcionario no tiene con qué confrontar la información. Entonces, lo niega y toca volverlo a erradicar y se pierde mucho tiempo y uno en comercio se expresa bastante. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, y para concluir, las ventas de los certificados de origen, pues lo que hablamos. Con los certificados de origen, los productos obtienen el beneficio arancelario a los países con que haya un acuerdo comercial. Sin embargo, tengamos en cuenta que todo, todo, todo se puede exportar. ¿Ya? Legalmente, todo se puede exportar. Pero con el certificado de origen, nos da el beneficio arancelario, que es lo que nos pide el importador. Reducir impuestos. Es una ventaja competitiva de los negociaciones internacionales. Cuando vamos a una rueda de negocios y si decimos que nuestro producto va con certificado de origen, más fácil nos van a comprar nuestros productos. Y somos más competitivos con respecto a terceros países. ¿Qué es terceros países? Que ese país tercero no hay una negociación con el tratado. Entonces, somos más competitivos. Al exportar con certificado de origen, las ventas internacionales se incrementan. ¿Por qué? Porque la gente, si le damos ese beneficio, créanos que nuestros clientes van a estar a gustos y los van a comprar constantemente. Y no vamos a vender una, dos veces, sino periódicamente y nos permite sostenernos el mercado. A los importadores del exterior les da confianza sobre los productos comprados a Colombia. Créanos que cuando alguien dice, no, mi producto va con certificado de origen, ¿qué pasa con nuestro cliente? Nos ve como una empresa organizada, como una empresa seria, como una empresa que le damos una garantía de que el producto es colombiano y le vamos a dar un beneficio al arancelario en el país. El beneficio al arancelario no es el mismo beneficio del IVA. Son dos tipos de impuestos diferentes. El certificado de origen solamente le da el beneficio al arancel de importación. Tanto como el productor y el exportador le permite conocer la trazabilidad de origen de las materias primas y el producto final. Cuando hemos tenido clientes, no sabemos, muchas veces el cliente no sabe si las materias primas que lo utiliza son colombianas o de qué país son. Muchas veces creen que son de China o son del Brasil. No se da cuenta. Al momento de empezar a elaborar las declaraciones juradas, conoce más a fondo el origen de sus materias primas y le permite ser organizado y tener sus archivos con un mayor control de información y le da más seguridad de que cuando hace su producto, dice, no, mi producto sí cumple con el certificado de origen y cumple con las normas aduaneras. Estas son las fuentes de donde sacamos la información. Ahí les queda como referencia. Y cualquier duda, pues, estamos presos para resolverlas. Por acá tenemos una pregunta, dice, ¿puede hablar de las autocalificaciones que son las que emitimos los mismos exportadores? Sí. ¿Qué pregunta puntual tiene? Lo que dicen es eso, que si por favor les puede hablar sobre las autocalificaciones que son las que emiten los mismos exportadores. Bueno, en las autocalificaciones, ¿qué pasa? Que ya el mismo exportador va al acuerdo, por ejemplo, el de Estados Unidos. Con Estados Unidos pasa algo muy particular. Él permite que el importador elabore el certificado de origen. Yo recomiendo que eso no lo debe hacer el importador firmar el certificado de origen porque él no conoce con qué materias primas son fábricas de ese producto y el origen de las materias primas y si cumplen o no cumplen. Las autocalificaciones necesitan un buen conocimiento de los acuerdos y de las condiciones. ¿Por qué? Porque él debe ir al tratado de Canadá o al tratado de Estados Unidos o al tratado del Tengulo del Norte de Centroamérica. Ver que las materias primas de su producto cumpla con los requisitos. Hace su oficia técnica, su declaración fragmentada en Excel, determina qué materias primas son importadas, identifica el código arancelario de esas materias primas importadas, sus cantidades, sus valores. Ya una vez tenga identificadas los códigos arancelarios de sus materias primas, ya puede proceder a clasificar, a calificar el origen del producto final. Con base de esa información, ahí sí ya se va al requisito. Al requisito específico de origen, al reo. Cuando yo tenga su análisis, sabe si es letra A, letra B o letra C. La letra que le traiga el criterio, porque eso se analiza de forma individual. Una vez ya tenga eso, va el certificado de origen. Lo más delicado, la información más delicada del certificado de origen de autocalificación, es la calificación de origen que me da el acuerdo. Porque en el certificado van los datos del importador, exportador y todo. Si me coloca una información errada, por desconocimiento, hay que ver qué sintoma la autoridad. Pero, por ejemplo, si el producto es colombiano, cumple con el origen, pero le califique mal la norma, listo. La DIAN, la aduana, le dice, corrijan la norma de origen. Pero, si el producto trae materias primas importadas, no cumple con el certificado de origen, no se le puede hacer porque no me está cumpliendo las condiciones. Y le hacemos el certificado de origen, Téngase duro porque los impuestos que no se pagó en el exterior, se los pueden cobrar. Se los cobran al cliente de allá, al importador. Y el importador le puede hacer un proceso acá en Colombia. Y si lo denuncian, aquí ante la DIAN, la DIAN le inhabilita el RUT como exportador. O sea, que ya todas las ventas que tenga programadas, y las materias primas, por otro lado, que haya programado para exportar, no los va a poder exportar porque en el sistema de la DIAN no lo permite. Entonces, es mucha responsabilidad la autocalificación. Deben tener buen conocimiento de eso. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué significa el arancel con la sigla NMF, cuando aplica y cuando no? La NMF es la nación menos favorecida. Por ejemplo, en la comunidad andina, los países menos favorecidos que están, los países son Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Entonces, nos permite para Colombia y Perú, un 50% de materia prima importada. Entonces, el reo nos dice eso. Y a las naciones menos favorecidas, ¿qué significa eso? NMF. A Ecuador y Perú le permite que tenga un 60% de materia prima del exterior. Entonces, son más elásticos, más flexibles, con las naciones menos desarrolladas. Entre Colombia y Estados Unidos, la nación menos favorecida sería Colombia. ¿Qué más sería? ¿Se es clara la respuesta? Por acá, por acá tenemos otra pregunta, dice. Ah, no, esta es para nosotros como tal de decirla en el chat, les queda el link donde pueden encontrar esta presentación. Sí, claro, esta presentación queda a disposición de ISECOMES, y ellos la van a colgar en el portal, no hay problema. Sí se comparten. Bueno, don Raúl, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues, ISECOMES agradece a cada uno de los participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se incluyen a los otros. Sígannos en Facebook e Instagram como arroba ISECOMES. Agradecemos de nuevo al señor Raúl Escobar por compartir su conocimiento. Estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para los asistentes. Feliz tarde y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos.